Música Yo no sé si Kevin ha tomado conciencia todavía de lo que ha logrado Franco Caimi hizo una etapa fundamental Fue algo único Es el mejor latinoamericano de la historia del Rally Dakar en la categoría motos Música 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 Se viene un nuevo Enduro del verano, la versión 2020 y le toca a Joaquín Poli defender su corona y creo que se va a agarrar a ese uno muy pero muy fuerte.